hola amigos qué tal pues bueno donde creen que me encuentro estoy aquí en polanco y en el parque lincoln hay un naviario no había entrado es primera vez que entro es que entro y estoy viendo pues me vieron animales de todo tipo y toda especie te voy a voltear la cámara para ver para recorrerlo un poquito no sé este no voy a estar aquí platicando es un poquito a por ahí creo que hay una persona que va a platicar y este y pues aquí vamos al recorrido va aquí soy en el avión en polanco en el parque lincoln y la verdad está muy bonito ocho pesos la entrada y creo que la van a ser muy bien porque se oye maravillosamente bien todo este ruido de aves y estoy aquí estoy de este lado de aleste vamos a ver todos a preguntarle aquí en las personas encargadas aquí hay unos patos los patitos muy bonitos la gente llega aquí hay comida para ellos aquí hay otro pues son pobres reales vean que son bonitos o sea cuánto cuánto tienen y cuánto tiene este aviario el parque lincoln ya tiene mucho se espantó el ave no tocar dice por supuesto que vamos a tocar y bueno comida y por todas las partes vean está como dormido y quisieron que pusieran como los nombres no tocan y alimentar a las aves por supuesto que hay un loro de 2 3 con el que está ya por supuesto vamos a acercarlos un poquito ahí está especial de los nombres que nos indican aquí hay un pasaje para poder entrar y vamos a recorrer se ensomple vamos a buscar si está el senzomple la cacatúa es la que está allá allá está la cacatúa ahí están estos pericos oloros ahí está la cacatúa quieren ir a ver las quieren ir a ver la cacatúa es esta en blanca ya vieron está dormida profundamente dormida pero vamos a seguir visitando el aviario que les parece en este jueves de museo pues nos encontramos con estas maravillosas o con estas maravillas no aquí hay como un laguito para poder subir acá hay más loros vamos a ver vamos a visitar el sol está muy rico aquí hay otro bien ya vieron ya acá hay otros loros este está afuera y los demás están adentro se entra adentro y afuera de todos modos acá afuera ahí también la comida la está tirando la está tirando acá tenemos otro un faizal si son faizales ya ven yo creo que es el faizal el que está acá vean este de aquí es un faizal vamos a ver ya vieron este es un faizal ahí está queriendo hablar quién sabe qué nos dice aquí están ellos y pues para allá vean el que está ya colgada en realidad vamos a seguir recorriendo por acá acá no habíamos estado no creo que acá en el agua pues están los patos pueden ver con estos patos ah que bonito ahorita vamos a ir a otro de los museos no se preocupen por acá estamos vamos a correr uno de los pisos del Zoumbaya les parece hoy que es jueves de museo pero antes pues pasamos aquí a este aviario acá hay más loros ahí están vean nada más que hermosura las aves son maravillas los muasures y aquí hay otro pato blanco vean nada más que hermoso y acá hay más vean qué bonito aquí están ellos vean vean, 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 él ya se extendió él ya se extendió, vean cómo extiende sus plumas, su plumaje y lo vamos a encontrar del otro lado, después es si lo encontramos por acá, vamos a dar toda la vuelta vamos a rodear aquí vamos a pasar por estos para encontrarlo de este lado, vean, ya vieron qué hermoso vean, aquí está este pero no está para ir vean vean wow y llega otro se bajó te está espantando cuidado, no te hace nada, le basaste para acá pero cuando pasó él, se bajó luego, luego su ya se va ya se va y aquí también están ellos persiguiéndose ya salió ya vieron como es, eh el pato grasna este es el aviario que está en Polanco en el parque Lincoln de verdad, visítenlo, está muy bonito me encantó, me gustó aquí hay otras aves pero bueno, me encantó allá como se abrió el pavo real como se quedó y aquí están los patos ahí están los patos por ahí y pues donde uno va a intentar descansar porque, miren, ahí está la cacatúa a donde, acá está ahí está porque de verdad que qué bonito, eh vamos a descansar porque nos vamos al zumbaya nada más vamos a vestir un solo piso porque es grandísimo y vamos a ver si estamos en la parte de abajo donde está el pensador o abajo y hasta arriba les parece dos pisos para vestir el zumbaya yo soy Arturo Téjole Crónicas de Banqueta y en un ratito nos vemos por allá ¡Gracias!